Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el tiempo es un recurso valioso y limitado, y aprender a administrarlo de manera eficiente es la clave para llevar una vida productiva y equilibrada. La incorporación de hábitos diarios que nos permitan optimizar nuestro tiempo puede marcar una gran diferencia en nuestra rutina y liberarnos de la sensación de estar siempre corriendo contra el reloj. En este video, exploraremos 5 hábitos diarios que pueden ahorrarnos mucho tiempo y contribuir a una vida más organizada y satisfactoria. 1. Planificación y organización. No importa si eres un amante de las agendas clásicas o un apasionado de las aplicaciones digitales, la clave está en dedicar unos minutos al día para planificar nuestras actividades. Confeccionar una lista de tareas y priorizarlas nos da el poder de enfocarnos en lo realmente importante. Adiós a las distracciones innecesarias. ¿No es genial poder concentrarnos en nuestras metas y objetivos? Pero eso no es todo, estilócratas. La planificación también es una herramienta poderosa para anticipar posibles obstáculos en nuestro camino. Y lo mejor de todo es que nos convierte en expertos solucionadores de problemas. ¿Quién no quiere eso? 2. Delegación y asignación de tareas. En nuestro camino hacia la eficiencia y el dominio de nuestro tiempo, hoy abordaremos un hábito que nos hará sentir como auténticos maestros del universo. ¿Están listos para descubrir la magia de la delegación y asignación de tareas? 3. Así es. Aprender a delegar es una habilidad clave para ahorrar tiempo y liberarnos de esa pesada carga que a veces llevamos sobre nuestros hombros. Ya sea en el trabajo o en el hogar, compartir responsabilidades con colegas, familiares o amigos es un juego ganador. Imagina por un momento tener un equipo de superestrellas trabajando codo a codo con nosotros, haciendo malabares con esas tareas que antes parecían interminables. Es como tener un ejército de eficiencia y productividad a nuestro servicio. 3. Establecer rutinas y hábitos. Una rutina matutina bien pensada es como el arranque de un motor de alta potencia. Una vez que la ponemos en marcha, no hay nada que nos detenga. Imagina levantarse por la mañana y saber exactamente qué hacer a continuación, sin perder tiempo, indecisos sobre qué paso seguir. La agilidad y eficiencia serán nuestros mejores aliados. Pero eso no es todo, estilócrata. Con la repetición constante en estas actividades, algo maravilloso ocurre. Mejoramos y nos volvemos verdaderos expertos en ellas. ¿Qué significa eso? Reducción del tiempo necesario para completar tareas y un aumento impresionante de nuestra eficacia. 4. Evitar multitarea y distracciones. Hoy toca desterrar uno de los mitos más engañosos sobre la productividad. La multitarea. Aunque parezca sorprendente, dividir nuestra atención entre varias tareas en realidad puede ser una receta para el desastre. Imagina esto. En lugar de dispersar nuestras energías como si fuéramos malabaristas del tiempo, nos enfocamos en una sola tarea y la llevamos a cabo con toda nuestra dedicación y maestría. El resultado es asombroso. La calidad de nuestro trabajo se dispara y el tiempo que ahorramos es simplemente inigualable. Pero espera, aún hay más. ¿Cuántas veces has caído en la trampa de las redes sociales o las notificaciones del teléfono? No se preocupen, estilócratas. Reducir esas distracciones es el truco secreto para mantener nuestra concentración a prueba de balas. 5. Establecer tiempo para descansar y recargar energías. Podría parecer contradictorio, pero permitirnos esos momentos de desconexión es esencial para alcanzar nuestra mejor versión. Cuando nos encontramos exhaustos y estresados, nuestra eficiencia se desploma y las tareas se vuelven cuesta arriba. Pero recuerda que para todo hay una solución. Incorporar pequeñas pausas en el trabajo, practicar la meditación o darle un toque de movimiento con ejercicio físico es la receta perfecta para renovar nuestra energía y mantenernos enfocados a lo largo del día. La clave está en el equilibrio. En conclusión, incorporar hábitos diarios que nos permitan ahorrar tiempo es clave para llevar una vida productiva y equilibrada. La planificación, la delegación, la creación de rutinas, la evitación de multitareas y la dedicación al descanso son hábitos esenciales que nos ayudarán a optimizar nuestro tiempo y alcanzar nuestros objetivos de manera más eficiente. La administración efectiva del tiempo nos brinda la oportunidad de disfrutar de nuestras actividades y relaciones de manera más plena, permitiéndonos vivir una vida más satisfactoria y enriquecedora. Amigo estilócrata, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.